Maestro Zairo Mesa Y Lázaro Semanca De la mano de Dios Siempre habrá bonanza ¡Jeje! Doctor Luis Muñetón Sirve con la Superbanda de Colombia Doctor Héctor Hernández Y María Elena Lozano En Ayapel Seguimos gozando Viviana Vanessa Pegabula Y Pec Pérez Vega Al son de la Superbanda Esto es una hermosura ¡Gracias! ¡Gracias! Gerónimo de Jesús Ezequiel y Monserrat Bailando este parrón ¡Nadie se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!